Y a esos pies que... ¡Oh! ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¿Latas vacías? Sí. ¿Como cuatro? Tú me diste una que nunca la recibí. A lo mejor alguien me la ganó. ¿Que se fue a ti? ¿Te acuerdas que me dije yo te doy la mía? Y ya no supe. ¿Y quién cerras tu voz? Con razón. El Pepe andaba tan aislado, seguramente. ¿Eh? El Pepe andaba de aislado. ¿Quién? Pepe. A lo mejor soy yo. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Sí. Gracias. Ay, voy a ir para mí. Ven, Daniel. Gracias. Voy a ir a traer mi tiendita. No, Agarria. Yo que tengo otra. Voy a traer una. ¿A qué tengo otra? Pero tengo que ir a traer un tazón. Bueno, gracias. Ay, eso ahora. Gracias. No, no, no. Gracias. 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 Así es la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!